Senco Pro presenta Chaco Rural En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hola, ¿cómo están? En Chaco Rural, hoy les presentamos un programa nuevo, un programa que tiene que ver con horticultura. Horticultura que está producido por el señor Andreas Hivert. ¿Qué tal, Andreas? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por tomarte el tiempo hoy, en ese día tan lindo para estar con nosotros, contarnos cosas sobre tu horticultura, con la magia que estás creando acá, con las plantas, para que tengamos esas frutas, esas verduras tan lindas en el supermercado. ¿Cómo vos lo haces, nos puedes contar hoy? Estamos viendo que tienes un inmenso proyecto acá, que queremos hoy saber mucho más de esto. Nosotros comenzamos en 2002, estamos entre 20 productores y casi plantamos toda la misma cultura. Y ahora después, por ejemplo, después yo planté locote, tomate, pepino y sandía. Y eso ya planté desde 2002 y se hace una buena producción. Usted comenzó en 2002 y comenzó con algunas básicas cosas. En este lugar donde falta la lluvia acá en el Chaco, donde no hay agua, con falta de conocimiento, me parece. Sí, comienza muy pesado porque nosotros no conocemos nada de eso y no tenemos nada de agua y mucho calor. Entonces por eso está un proyecto muy caro. Un desafío inmenso. Sí, inmenso. Entonces por eso estamos probando y peleando y ahora en ese tiempo puede progresar bien. Gracias por nuestros agrónomos, se ayudan mucho a nosotros. Y usted me parece que está haciendo algo más que horticultura. Usted comenzó un proyecto nuevo hace un tiempo. Me va a contar más de eso después de la pausa. ¡Gracias Sengoprod por estar con nosotros! La industria del cuero. Sí, señor Andreas. Usted dijo que iba a decir algo sobre su proyecto nuevo que comenzó hace cuánto? Hace dos años se empieza este nuevo proyecto. Está fundado una S.A. Para nuestra meta era salvar a algunos clientes, productores pequeños. Se pueden vender todas sus verduras aquí en nuestro local. Y así estamos trabajando y como una distribución de verduras. Sería entonces una distribuidora de verduras lo que ustedes fundaron. Para acopiar todas las verduras de los pequeños productores de la zona. Y en caso de que no alcanza también traen de otro lugar. Se hacen tres viajes por semana de verduras de ascensión. Compramos también. Para completar, para que haya suficiente... Sí, entregan a nuestras sucursales y en la colonia Neuland y en otras partes del Chaco. ¿Esta distribuidora tiene un nombre? Se llama Fruvecha, significa frutas verduras Chaco. Se identifica bien rápido, entonces Fruvecha, que es una empresa de ustedes también. Entre varios fundaron eso. Entre dos, son dos socios. Ok. Esto es una cosa muy buena que ayuda a los pequeños productores. Creo que es un proyecto muy importante. Después, queremos otra vez volver a lo que es tu producción, lo que es verduras. Una producción intensiva, que requiere mucho conocimiento, que requiere mucha dedicación. Día a día, estar ahí encima, controlando todo. Contame un poco cómo vos comenzás con la preparación. Es decir, ¿qué es necesario? Si vos querés plantar algo donde te salga una sandía, que te salgan locotes, que te salgan tomates. ¿Cómo? ¿Qué comenzás? ¿Qué es el primer paso? Nosotros comenzamos muy mal organizados, porque cada uno podemos plantar cualquiera. Y eso no funciona en el Chaco, porque el mercado no está grande y producir es muy difícil. Y por eso, entonces hacemos los programas con nuestra cooperativa. Y cada uno tiene su producto que produce y puede vender también, gracias a nuestra cooperativa. Y con nuestros agrónomos, que ayudan y coordinaron la venta entre el productor y el supermercado. Quiere decir, entonces, los productores que querían seguir con el proyecto, tenían que decidir, yo quiero plantar, por ejemplo, vos locote, tomate. Y algunas cosas más, pero los otros, por ejemplo, uno perejil y lechuga, para diferenciar que no todos plantan todo, sino cada uno se concentra en su producto, lo que él hace, para que todos puedan vender su producto y no haya un producto demasiado mucho, para que después sobra todo y no hay venta. Eso hace muy difícil para nosotros al comienzo. Cada uno dijo, a mí, yo tiene el mismo derecho para plantar locote como vos. Y yo dijo, hasta ahora no hay más. El mismo, vos tienes su derecho para plantar, pero un otro producto. Yo puedo, cuando yo produce un locote, yo quiero vender eso. Es importante sí o sí y por eso hacemos programa, vos plantas, eso es el otro y ese producto vos puedes vender. Está organizado y coordinado por nuestros agrónomos. Y cuando vos comenzás a plantar, ¿cómo comenzás? Cuando ahora, por ejemplo, decimos que vos querés plantar locote, vos necesitas una infraestructura, vos necesitas un greenhouse, una estructura con tela media sombra, trabajas la tierra, pones fertilizante, ¿qué es lo que haces? Nosotros trabajamos junto con algunas empresas como Rural Macro, que tienen mallas y materiales de buena calidad. Y también semillas se importan todo por una empresa, Rixuan se llama, de Holanda, ahora. Son muy buenas plantas y muy linda calidad. Después, cuando usted comienza a plantar, ¿qué necesita? Trabajan por ferteriego, regar y fertilizar por el mismo gotero, pero antes se trata el suelo por un estírcol o algunos materiales orgánicos. Y después se manejan con un sistema ferteriego. Esos son cañerías que tienen agujeros para gotear y con presión, con bombas. Sí, bombas mediante un venturi. Y esas cañerías se instalan en la tierra antes de que planten. Antes solo el gotero pone encima, encima el cameleón. El cameleón es un... se levanta la tierra para que esté bien suelta y ahí... eso se llama cameleón. Y ahí adentro, ese cameleón se abre otra vez y se coloca el caño, el caño que tiene los agujeros, el gotero. Y entonces a través de eso se fertiliza y se riega la planta. Esto tiene como fin de ahorrar agua. La idea es ahorrar agua para no gastar agua de balde, ya que es un recurso escaso acá en el Chaco. Sí, porque agua tenemos... es siempre un problema acá en el Chaco. Por eso es muy importante cómo se riega. No hay por una... con... 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 mejor es con gotero porque se usa menos agua. Y también produce menos hongo, ¿verdad? Sí, también. Cuando tienes... por la expresión es... seguramente más humedad, más humedad puede crear también enfermedades, ¿verdad? Los problemas, ese no es otro tema, ese tiene suficiente. Bueno, esas cosas de cómo preparas la tierra, cómo es tu construcción de las mallas, dónde están tus plantaciones. Eso podemos ver ahora, ¿verdad? Sí. ¿Me quieres mostrar? Sí, veremos. ¿Y con qué nos vamos ahora a tu huerta? Con ese tractor. Sí o sí, esa es una parte de mi producción. ¡Vamos! Bueno. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por el conocimiento que nos transmitiste y te deseo muchísimo éxito. Gracias. 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 Muchas, muchas buenas frutas todavía para el futuro. Y entonces, hasta la próxima. Muchas gracias también a vos. Gracias. 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 Gracias.